Vamos a trabajar en optimizar el juego y lo que quiero hacer es agregar más escalones para que los tengamos que trepar y luego agregar más pinchos evidentemente. Antes que nada una errata que he encontrado, simplemente decir que este fragmento de código está mal porque la X ya es el borde izquierdo, así que me debería bastar con poner una X para indicar que Steam 2D tiene que colocarlo ahí. Se supone que como ya están coordenadas de Steam 2D todo va bien, pero vaya, que haya cometido un error, no lo tengáis muy en cuenta conmigo. Y ahora sí, lo que voy a hacer es que se vea el escenario más pequeño para poder visualizar más allá en el horizonte, así que me voy a venir a constantes y voy a reducir el valor de la constante un momento de 90 a 45. Voy a indicar que el valor original era 90. Y ahora debería verse todo un poquito más pequeño. Por ejemplo, se ve así. Pero la gracia de esto está en que ahora tengo sitio para poner más suelo. Si poner más suelo es muy sencillo, es exactamente lo mismo que lo que he hecho aquí. La única diferencia es que ahora tengo que agregar el suelo con otros parámetros. Por ejemplo, voy a colocarlo a 12 metros de distancia del origen, voy a hacer que solamente ocupe 10, y voy a poner que su parte superior esté en los 2 metros para indicar que tengo que saltar. De este modo ahora, el suelo prácticamente aparece aquí. ¿Veis? Bueno, vale. Veis que ha saltado bien, pero evidentemente ha saltado muy rápido. Vamos a arreglar también ese detalle. Lo que tengo que hacer, que estuve investigando, es que sí, cuando saltas te pegas un impulso hacia arriba y ese chute ya te sube hacia arriba, pero lo que tengo que hacer es hacer que bajes más rápido. Y descubrí una bonita forma de hacer esto, esto es un poco por ensayo y error, pero es que si está saltando nuestro jugador, le apliquemos una fuerza en el centro que sea negativa. ¿Vale? Que no solo sea negativa, sino que sea un poco más intensa que la fuerza de subida. Así que lo que voy a hacer directamente es extraer esto en una constante. Como constant, impulseJump, ¿vale? Y esto lo voy a mover, de hecho, a la clase constants. Muy bien. Y ahora sí, lo que hago es meterle una fuerza negativa, justo a la contraria que impulseJump, multiplicada por el 125%, a lo mejor, para que sea más intensa. Y con esto, más o menos, queda mejor. Esto está pillado un poco por ensayo y error, pero bueno, se nota con esta, ahora lo veréis, que baja con más velocidad. De hecho, igual me he pasado un poco. Voy a probar a ponérselo a 1.15. O a lo mejor no me he pasado, a lo mejor es simplemente que, como lo he pulsado tarde, ¿sabes? Esta es la paradoja de que ya no sabes si eres malo o si es que el juego está mal, pero bueno. Como veis, se choca con el borde, pero realmente no está muerto el jugador, porque como veis, puedo hacer que salte. Se queda pillado, pero bueno, intenta saltar. Así que lo que tengo que hacer es agregar una cosita aquí al borde del suelo para que cuando lo choque se comporte como un pincho, ¿vale? Básicamente es agregar una cosa aquí al borde izquierdo para que pueda morir también en caso de que se golpee, igual que hace en el Geometry Dash original. Esto es muy sencillo de arreglar. Yo lo que voy a hacer es agregar un nuevo Body, lo que voy a llamar Left Body, y un nuevo Fixture al que voy a llamar Left Fixture. Y lo que voy a hacer es crear, pues, un nuevo Body con su correspondiente definición, que va a estar posicionado justo en el borde izquierdo, y que va a estar posicionado un poquito por debajo del medio para que no quede exactamente en la misma posición que el otro. Y después lo que voy a hacer es crear esa Fixture con Left Box. Voy a hacer que tenga únicamente un 0,2 metros, más o menos, de ancho, para que no sea muy gordo. Y le voy a hacer de alto esto, 0,45, para que no golpee con arriba, porque si no podría morir en situaciones en las que no me interesa. Simplemente cambio las variables para que no se comporte de forma rara. Y esto es importante, le tengo que asignar a la Fixture del objeto que tengo a la izquierda, un UserData que va a ser Spike, para que se comporte como un pincho y básicamente muera. Y asumiendo que lo tenga todo bien escrito, pues, debería estar correcto. Vale, está bien, más o menos. Para verificar esto, lo que voy a hacer es que se imprima por pantalla cuando mueras un mensaje que sea GameOver. Vale. Y ahora si hago el salto, como veis pone GameOver y ya de hecho no avanza. Esto tiene que ser lo suficientemente fino, porque si no, como veis, se queda este borde aquí. Así que voy a probar a bajarlo un poquito más. Incluso voy a hacerlo de 0,02. Debería quedar perfecto, más o menos. Bien, más o menos así está bien. Pero la gracia evidentemente está en que si yo hago bien los saltos y los coordino bien, pues no tengo ese problema, puedo básicamente avanzar. El problema es que he desaparecido. Voy a hacer uno de los últimos apaños, que va a ser hacer que la cámara se pueda mover junto a mi jugador.